La investigación clínica es una disciplina que cada vez está tomando un auge y una importancia mayor, se está desarrollando y perfeccionando con los años y está también siendo incorporada en distintas disciplinas como es el caso de la medicina de urgencia. Hemos visto a través de los años nuevos medicamentos que han consistido en reales avances, por ejemplo el tratamiento del infarto agudo de miocardio, embolismo pulmonar, accidentes cerebrovasculares, todos típicos casos que se pueden observar en medicina de emergencia y donde la investigación clínica nos aportó medidas terapéuticas que son realmente efectivas y que hoy utilizamos en la mayoría de los centros, tanto sean medicamentos como aparatología médica o otros tipos de intervenciones o de esquemas terapéuticos que pueden generalmente estar en contacto, en permanente revisión. Sin embargo, a través de la historia de la investigación clínica, se han producido casos que fueron absolutamente desagradables y provocaron reacciones de rechazo mundiales, generalmente provocando gran repercusión en la prensa y que llevaron a creaciones de guías y de recomendaciones para las buenas prácticas de investigación para evitar sobre todo que los pacientes que fueran objeto de investigación no fueran maltratados y no se respetaran sus derechos y su voluntad y su bienestar durante su participación en las investigaciones clínicas. Entonces, como consecuencia de esos episodios, aparecieron guías internacionales, como la declaración del SINCI por la Asociación Médica Mundial, donde se dan pautas y recomendaciones para respetar el bienestar, la seguridad de los pacientes que puedan intervenir en investigaciones clínicas. En ellas, uno ve fundamentalmente y como más importante para el médico práctico, la recomendación de que, aunque se esté participando en una investigación clínica, el médico debe tener en cuenta, por encima de todos los protocolos o de las obligaciones a los que lo pueda llevar el procedimiento de la investigación clínica, siempre tener en cuenta primero la seguridad del paciente. Esto está entonces por encima de todo lo demás. Además, hay reglas que han salido a nivel internacional, como la ICH, que es la International Conference of Harmonization, que une las guías terapéuticas de Estados Unidos, Europa y Japón. También hay guías internacionales como la EMA, que es la European Medicines Agency, que también da sus recomendaciones. Todas coinciden en el respeto por el paciente, además de dar determinadas pautas para que la investigación clínica sea realmente justificada y arroje los beneficios que son de esperar y minimizando al máximo la posibilidad de los riesgos inherentes a toda investigación clínica. También tenemos guías de buenas prácticas clínicas nacionales, como la guía 66-77 del año 2010, que fue publicada por ANMAT, que es la Agencia de Medicamentos y Tecnología y Alimentos de la República Argentina. También la regulación del Ministerio de Salud Pública, que es la 1480 del año 2011, o sea, de este mismo año, y que empezará a tener rigor ya en diciembre de este año. Además, han ido apareciendo, también mayormente durante el año 2010 y 2011, regulaciones de tipo provincial como en la Ciudad de Buenos Aires, en Jujuy, Mendoza, Córdoba y provincia de Buenos Aires, que también tienen sus recomendaciones para lograr que la investigación clínica se haga provocando el menor daño posible. Y todas estas regulaciones deben ser tenidas en cuenta por el médico investigador o por el subinvestigador o por el médico que participe en una investigación clínica y por su equipo. De no hacer así, corre el riesgo, tanto de dificultar el beneficio que pueden tener sus pacientes, como asimismo de provocar daños a su equipo o también a su propio desarrollo profesional, en caso que le correspondieran las sanciones que están mencionadas en estos reglamentos. Gracias por ver el video.